La sesión de consejo establecida para este 19 de septiembre, donde se confirmaría la Comisión de Investigación ante Irregularidades Municipales, quedó suspendida y el regidor municipal, Rolando Quiliche, afirmó que se debió a pedido de algunos regidores por falta de seguridad. Bueno, ha sido suspendida la sesión de consejo, claro que los regidores de oposición han estado presentes y ellos asumieron que se suspendía por falta de seguridad, que quería un local más amplio, pero como nosotros argumentamos, la decisión no tomamos nosotros, no el pueblo, sino nosotros hemos estado presentes a las causales que ellos han estado viniendo diciendo que la suspensión del alcalde, la suspensión mía y el cese del gerente, hemos estado presentes, pero no ocurrió nada. A su vez, afirma que la sanción solicitada por la mayoría de regidores es justa siempre y cuando se demuestre el delito. Si hay fallas dentro de la gestión pública, claro, los funcionarios están sometidos a una sanción, pero que se demuestre, pues no, si ha habido la falla, como ellos nos acusan a nosotros por delito doloso, falta grave, y hemos estado presentes para que nos demuestren realmente en que hemos fallado, ¿no? Y eso es lo que nosotros asumimos y a las finales no se dio a demostrar en nada y se quedó en foca cero. De darse la suspensión del alcalde Francisco Fernández y del primer regidor, la responsable del máximo cargo municipal sería la regidora Greicy Ocas. Asumiría la segunda regidora, la regidora Greicy Ocas Anticona, como alcaldesa, quedaría ella, pero no han presentado argumentos necesarios, no sé cuál será su estrategia de ellos, pero nosotros estamos acá, dando la cara frente a tantas cosas que se nos dijeron por la prensa, ha habido prensa de Trujillo, Frente Regional, que nos han tildado de corruptos, de delincuentes, y nosotros hemos estado acá presentes a ver que nos demuestren realmente si hemos hecho ese delito, ¿no? Si hemos robado, si hemos hecho actos de corrupción, pero acá estamos, seguiremos trabajando siempre nosotros por el bienestar de Casagrande. Considera también que de efectuarse la suspensión al alcalde y a su persona, la población sería quien califique la labor de dicha regidora. Bueno, eso ya si está calificada lo verá el pueblo, ¿no? El pueblo determinará, juzgará si es que ella estará calificada para poder asumir este gran cargo de envergadura que es la Municipalidad Distrata de Casagrande. Ante la falta cometida, el regidor asemea culpa afirmando que no habrían realizado un delito de corrupción. Es lo único que le digo, de que lo único que le pido al pueblo es que confíe en nosotros, que nosotros también somos seres humanos y podemos equivocarnos. Pero también hay el otro lado que podemos, una vez que hay error, podemos también subsanar esos errores, pero no de una forma adrede, no de una forma de robar o de hacer delitos de corrupción, sino errores así, impredecibles, que se pueden subsanar. Entonces, en ese punto de vista, nosotros estamos comprometidos. Le pido a la población también que confíe en nosotros, en la gestión de Paco Fernández. Tenemos solamente un año, un año que quizás estamos avanzando en muchas cosas. Ya se llegan proyectos de colegio, de reconstrucción con cambio, ya se llegan las obras por el canon, ¿no? Ya se llega, entonces estamos trabajando nosotros y estamos para ello. Yo estoy ahí como vocero del pueblo, porque también tengo gente a mi respaldo, que me ha respaldado en sus votaciones, y a ellos, y a ellos, me debo a ellos a trabajar. Yo soy vocero de ellos, de los anexos, de gente de otros sitios, de que necesitan. Entonces, yo seré partícipe siempre, invocándole al alcalde a hacer obras, a desarrollar Casa Grande, a trabajar por el pueblo. Ya basta ya de divisionismo, porque cuando hay más división, crea caos acá en Casa Grande. Esperemos que la solución sea la mejor para el pueblo, ya que sin duda alguna, la inestabilidad actual solo crea retraso para todo el distrito. ¡Gracias!